Bueno, tú digas bien. Ya está. Pues buenos días desde México. Buenas tardes desde España. Buenas noches. No sé en dónde, pero bueno, hay de todo. Muy bien. Saludos a todos. Esperamos terminar. Esta es la última sesión del mes de diciembre. O sea, se acaba el año con esta sesión. Y estaremos volviendo de acuerdo al programa que acaban ustedes de ver para el primer lunes de enero. Creo que es el día tres. Cuatro. Cuatro de enero. Sí. Para que reanudemos nuevamente nuestros estudios. Como ya les había yo dicho, yo siento que vamos a tardar todavía enero y quizá parte de febrero con la estancia 12. Antes de reempezar otra vez con Cosmogénesis y todo el material que les voy a mandar antes para crear el marco de estudio. Entonces, poco a poco, a medida que se vaya terminando este material. Quizá les enviemos unas lecturas para que ustedes lo tengan en cuenta y se vayan preparando. Aquí van a ustedes a ver las páginas a las que vamos a tratar en esta ocasión de la 408 a la 416. Se les mandó la guía de estudio a todos los que, bueno, se les distribuyó junto con la estancia 12 electrónica, porque hace referencia a esa estancia, a esa doctrina secreta electrónica. Yo espero que este este formato de la guía les pueda estar sirviendo a todos, que es para facilitar el estudio. Vamos a hacer nuestra dedicación. ¡Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente! ¡Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente! ¡Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente! Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies. Y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. También repitamos la invocación que hace la señora Rada Burnier en una de sus conferencias. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien, nuestras recomendaciones que ya saben, bueno, repetirlas, las pueden ver ahí, las que ustedes más o menos ya conocen. El nombre siempre será importante, no olviden poner su nombre, no queremos conocerlos por este Samsung o números que no los entendemos cuando queremos identificarlos, por favor. Aquí está la información que se distribuyó para los que quieran solicitar material y noticias sobre las actividades en general, no solamente de antropogénesis, sino también de los estudios del Bhagavad Gita y de la simbología que lleva Carmen y otras actividades de otras ramas. Vale, esta es más o menos la misma, indicando que no pongamos tantos saludos en el chat para no distraernos. La cualidad de esta semana es compasión. Me interesaría que lo pudiéramos de alguna manera entender. Que estas cualidades que ponemos cada semana no son simplemente para tomarlas de, ah, ahora son, como a veces tenemos en los pensamientos que leemos para meditar, sino tratar de ponerlo en práctica hasta donde podamos. Esto ya lo vieron, es el cartel, el nuevo cartel que hizo Nuria. Sí creo que habría que checarlo para evitar que no sea, tarda en abrirse. Yo creo que sí, como dices, puede tener acumulado, como dice Carmen, la información de otros carteles. Y vamos a empezar con lo que, una parte de lo que quedamos en la sesión anterior. Recuerden ustedes que lo que estamos viendo es parte de un estudio que hacemos los estudiantes con el fin de entender y conocer más la enseñanza oculta, la doctrina secreta que escribió o que por lo menos fue el conductor la señora Blavatsky. Esto también nos puede llevar a entender que no tratamos ni de dogmatizar, ni de aferrarnos, sino de tratar de compartir con ustedes las ideas originales, porque estos son copia del material original, y hacer algunos comentarios que pudieran clarificar lo que estamos estudiando. Pero son, al final, nuestras versiones personales que cada quien debe analizarlo a la luz de su propia conciencia y analizarlo desde el punto de vista de su comprensión. O sea, no vamos a dictar cátedra, ni estamos diciendo que esta es la última interpretación, es la mejor. No, simplemente ayudarnos a entenderlo. Bien, nuestros instructores divinos. Todas las imágenes que van a ver a continuación tratan mucho del tema de los instructores divinos, de las jerarquías divinas que no solamente vinieron a ayudarnos en la tercera raza a mediados para darnos la mente, las Anishvata, los Manasaputras y otras jerarquías, sino que después, encarnando, se convirtieron en los grandes instructores, en los reyes divinos, etcétera, etcétera. Y que Blavatsky les va a dedicar en las siguientes imágenes una gran cantidad de, vamos a decir, de comentarios a esto, haciendo referencia a varias tradiciones, etcétera, etcétera. O sea, analizar este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo lo que a veces nos han inculcado en las escuelas, en la educación que hemos recibido, de tachar de fantástico todo el pasado y lo único real es lo presente. Yo quisiera que ustedes hicieran un ejercicio personal de esa libertad de pensamiento para tratar de ver de que todo, no todo lo que se dice de ellos, de los antiguos pueblos, de los pueblos paganos, de las tradiciones religiosas antiguas, es pura fantasía y tonterías de los antiguos que no sabían, que no tenían, que tenían una mente muy fantástica y que no habían creado cosas que no son reales. ¿Qué es la realidad? Ni siquiera la realidad para nosotros es clara. O sea, nosotros estamos moviéndonos en un campo material, en que se ha inducido por forma materialista la educación y solamente lo que los sentidos nos dan y captan es la verdad y es la realidad. Pero perdónenme, los sentidos tienen limitaciones y captan solamente una parte de la realidad. Entonces, les promuevo a que ustedes analicen lo que vamos a ver a la luz de ese criterio más amplio para entender lo que la señora Blavatsky quiere decirnos en estos materiales. Dice, ahora bien, la Atlántida y la isla Flejiana no son los únicos anales que quedaron del diluvio. La China tiene también su tradición y la historia de una isla continente llamada Maligásima. Lo que Kepfer y Faber leen Maligásima por algunas razones fonéticas misteriosas suyas propias. Aquí nos están empezando a hablar de esas tradiciones y jerarquías. Nuestra raza, dice, todas las que han salido de las razas divinas, cualquiera que sea el hombre que se les dé. O sea, quiere decir que incluso la raza, la actual raza, la quinta raza, ya lo habíamos visto que es una jerarquía. Lo vimos en la última sesión. De las jerarquías que encarnan, somos la cuarta jerarquía que recibimos la mente de los Manasaputra y de los Anishvata, de otras evoluciones, de otros universos que habían finiquitado. Ya tratemos de los Rishis o Pitris indios, de los Qinghang y de Shang-Gin chinos, su hombre divino y sus semidioses, del Dingil y Mulil Acadio, el dios creador y los dioses del mundo de las fantasmas, del Isis Osiris y tot egipcio, de los Elohims hebreos y también del Manco Capac, de su progenia peruana. La historia es la misma en todas partes. Toda esta gran cantidad de nombres de personajes importantes, de instructores, de héroes, de regentes divinos, de reyes, todos ellos vienen a base de esta enseñanza, de estas jerarquías que no solamente nos dieron las capacidades de la conciencia mental, de tener una mente, sino después entraron en los cuerpos y formaron toda esa pléyade de entidades que nos han ayudado a través de un largo periodo de nuestra evolución. Al final vamos a ver por qué, cuál es la razón de por qué al principio la raza humana necesitó ayuda del exterior. Hay una causa que vamos a ver y que Blavatsky la da con cierto detalle. Cada nación tiene o los siete y diez Rishishmanus y Prajapatis, los siete y diez Kiyi, o los diez y siete Amshampents, seis exotéricamente, diecisiete Anedoti, Caldeos, diecisiete Sepirots, etc. Cada uno y todos se han derivado de los primitivos Diancho Hans de la doctrina secreta, como habíamos dicho, o los constructores de las estancias del volumen uno. Desde Manu, Thoth Hermes, Juanes Dagón y Edrich Nenoch, hasta Platón, Panododoro, todos nos hablan de las siete dinastías divinas, de siete divisiones de Lemures y siete Atlantes de la Tierra. O sea, volvemos a hacer una especie de repaso de las siete jerarquías divinas que estuvieron tanto en la Lemuria como en los Atlantes, que también se pueden derivar a las siete subrazas Lemures, a las siete subrazas Atlantes, etc., etc. Y cada una de las subrazas tuvo su Manu, etc., etc. Estos seres aparecen primeramente como dioses y creadores, como hemos dicho. Luego se sumen en el hombre naciente, o sea, entran en el hombre, para surgir finalmente como reyes y gobernadores divinos. Pero este hecho se ha olvidado gradualmente, se nos ha olvidado, o se ha acusado o tildado de fantástica estas enseñanzas. Como muestra Bashnage, los egipcios mismos confesaban que la ciencia había florecido en su país solo desde los tiempos de Isis o Siris, a quien continuaban adorando como dioses, aun cuando se habían convertido en príncipes con forma humana. Y añaden al respecto del divino andrógino. Recuerden, Osiris era Isis también, él era el doble, es un andrógino, poseía los dos aspectos. Se dice que este príncipe, Isis Osiris, construyó ciudades en Egipto, hizo cesar las inundaciones excesivas del Nilo, inventó la agricultura, el uso del vino, la música, la astronomía y la geometría. O sea, todo esto se le atribuye a Isis Osiris. Es obvio, primero fue una divinidad, una jerarquía, después encarnan y después gobiernan a los egipcios dándole todo el conocimiento. Este ejemplo de Egipto se puede trasladar a los caldeos, a los chinos, a los japoneses, a todos los pueblos, porque siempre hubo estas jerarquías divinas que estaban guiándonos al principio de la humanidad. El historiador Akhmen Ben Yusuf Elifas, en su libro de los diversos nombres del Nilo, nos refiere la creencia entre los árabes semitas de que Seth, recuerden Seth, ya lo había, habrán referencia, el hijo de Adán y Eva, entre comillas. No fueron los hijos que se le atribuye, Caín y Abel. Abel es femenino, Caín es masculino, eran los andróginos que se separaban y después se unían. Que más tarde se convirtió en tifón egipcio, en la parte oscura. Seth había sido uno de los siete ángeles o patriarcas de la Biblia. Luego se convirtió en un mortal e hijo de Adán, ya ven, aquí lo menciona otra vez, después de lo cual comunicó el don de la profecía y de la ciencia astronómica a Jared, quien lo traspasó a su hijo Enoch o Anosh, que también hemos hablado de él, como se puede decir el primer hombre real de la evolución, ya un hombre completo, conforme a lo que ahora podemos decir, aunque fuera un gigante, pero ya era un hombre. Pero Enoch, que también se le llamaba Idris, el autor de treinta libros, era de origen sabeo, esto es, pertenecía a Saba, una hueste. Yo les estuve mandando algunos, un material que uno de los que nos acompaña, recuerdo ahorita su nombre, creo que se llama Luis, él investigó sobre los sabeos, y les mandé a varios de ustedes, les mandé un resumen de ese material. Si no lo tiene Nuria, eso lo voy a remitir para que lo vuelva a enviar, cuando me envíe nuevamente el anuncio del cartel de Antropogénesis, para que ustedes se enteren sobre el tema de los sabeos. Es un pueblo muy misterioso que Blavatsky habla constantemente de él. Atribuye a los sabeos, como dice acá, es una hueste, una jerarquía. Pero bien, vamos a dejarlo por el momento. De todos modos, Seth se ha ido transformándose, y representan aspectos muy interesantes. De este modo, se le identifica con Hermes, pero hubo cinco Hermes, o más bien uno, que aparecía como algunos Manus y Rishis, en varios caracteres diferentes. En el Burak, en el Buram y Kati, se le menciona como Hormig, un nombre del planeta Mercurio o Buda. Y el miércoles estaba consagrado tanto a Hermes como a Thoth. El Hermes de la tradición oriental fue reverenciado por los Finiates y se dice que huyó a Egipto después de la muerte de Argos y lo civilizó bajo el nombre de Thoth. Recuerden que Thoth es la divinidad que tiene la cara de una garza, de Anubis, de un pájaro con el pico largo. Él viene a representar la sabiduría en la tradición egipcia. Pero bajo todos estos caracteres, se le atribuye siempre el haber transferido toda la ciencia de la potencia latente a la activa. Esto es, haber sido el primero en enseñar la magia a Egipto y a Grecia, antes de los días de la Magna Grecia, y cuando los griegos no eran ni a helenos. Ya hemos hablado de que los griegos, griegos originales, eran un pueblo que estuvo, incluso luchó contra los Atlantes en su momento, antes de la destrucción de la Atlántida. Eso lo menciona un sacerdote a Platón. Le dice que el pueblo griego, quizá no al que se refería en ese momento al pueblo de Platón, porque se refiere a un pueblo mucho más antiguo de los griegos que habitaban Grecia, había en su momento, era coaterráneo de los Atlantes y habían luchado contra ellos. No solo nos habla Herodoto, el padre de la historia de las dinastías maravillosas de dioses que precedieron al reino de los mortales, aquí se vuelve a insistir, seguidas de las dinastías de los semidioses, de héroes y finalmente de hombres, sino de toda la serie de autores clásicos le apoya. Diodoro, Erastónenes, Platón, Manetón, repiten el mismo relato y no varían nunca en el orden expresado. Déjenme ver si ahorita lo abrimos un poco para poder. Esta es la imagen de Manetón, un gran sacerdote egipcio. Bueno, se atribuye a esta imagen que sea Manetón. Dice, pero aquí está la tabla sincrónica de Abidos, la cual, gracias al genio de Champollion, ha vindicado hasta ahora la buena fe de los sacerdotes de Egipto, de Manetón sobre todo, y de Ptolomeo, en el papiro de Turín, el más notable de todos. Este famoso papiro tiene el nombre de todas las, trae la relación de todas las dinastías, tanto humanas como semidivinas y divinas. Miren esta imagen. Eso está en un templo en Abidos, en Egipto. Alguna vez, si alguien lo ha visitado. Y vean a ver ustedes ahí la relación. Todas esas esferas son los cartuchos de los nombres de todas las, de todos los faraones que han existido en la época histórica. Estamos hablando de la época histórica. Se le atribuye esto a los primeros, vamos a decir, a los faraones más antiguos. Y después, están involucrados en esta, en esta lista, Manetón y algunos otros sacerdotes que dejaron plasmado en esta pared los nombres de todos los, de todos los faraones que han reinado en la época humana. Lo interesante de Papiro de Turín es que habla que antes de Menes, Menes fue el primer faraón que unifica Egipto. La primera dinastía. Pero de él, antes de él, se habla de la época predinástica. ¿Qué quiere decir? Que existían dinastías previas a la unificación. Y es ahí donde dice Blavatsky que existieron los semirreyes, los reyes divinos, etcétera, etcétera. Según las palabras del egiptólogo de Ruyé, Champollion lleno de profunda sorpresa vio que tenía, tenía ante sus propios ojos los restos de una lista de dinastías que abarcaban los tiempos míticos más remotos o los reinados de los dioses y héroes. Desde el principio mismo de este curioso papiro tenemos que convencernos de que hasta en un tiempo tan remoto como el periodo de Ramsés, estas tradiciones míticas y heroicas eran tales como Manetón nos las había transmitido. Vemos figurando en ellas como reyes de Egipto a los dioses de Zeb, Osiris, Zed, Horus, Thoth, Hermes y la diosa Ma asignándole al reinado de cada uno de estos un largo periodo de siglos. O sea, lo que después se convirtió en dioses y que fueron adorados originalmente fueron seres de las jerarquías que llegaron para ayudar al naciente pueblo egipcio. Déjenme checar porque estoy viendo que oigo de repente un ruidillo por ahí y voy a quitarles el poder. Ahora sí se les quitó a todos excepto a a Nuria que le tengo que volver a dar permiso porque yo creo que quedó abierto. María Nuria creo que ya tienes otra vez abierto Nuria Sí, bien. Volvamos. Voy a abrirlo para los que quieran hacer hasta ahorita algún comentario o aportación breve. Recuerden que de repente se nos enganchan, les entusiasman y empiezan a hablar y se les olvida que estamos aquí esperando todos. Por si alguien quiere también hablar, vamos a dejar, vamos a abrirlo con gusto. A ver, una parte de la última parte de la estancia 12 que va hablando de todo este elemento, todos estos elementos. Déjenme volver a darle a Nuria la palabra porque la cierro cuando cierro nuevamente esto. M, aquí estás Nuria. Ya está, vale. Vamos a proseguir. Ahora bien, aunque el África como continente se dice que apareció antes que Europa como continente, sin embargo, vino más tarde que Lemuria y hasta que lo primero de la Atlántida. O sea, África se puede decir que recientemente emergió del agua, estaba cubierta como continente. apareció antes que Europa, por supuesto. Europa estaba semi-sumergida. Sin embargo, vino más tarde que Lemuria y hasta que lo primero de los Atlantes. Toda la región que ahora ocupa Egipto y los desiertos estuvo una vez cubierta por el mar. Una de las pruebas de esto es que en el desierto se han encontrado en algunas partes y rocas vestigios de animales, de conchas, de que esa parte estuvo sumergida en algún momento, todo ese inmenso desierto. Esto se supo primero por Herodoto, Estrabón, Plinio y otros que son historiadores y filósofos de la época griega y romana y después por la geología. Avicina fue una vez una isla y el delta fue el primer país ocupado por las avanzadas de emigrantes que llegaron del noroeste con sus dioses. O sea, si ustedes analizan esta declaración de Blavatsky, toda África estaba cubierta de agua. Solamente estaba emergida lo que es el delta del Nilo, o sea, la parte que da al mar Mediterráneo que fue la primera zona donde se ocupó por esas emigrantes que llegaron del norte con sus dioses. Hay aquí varios puntos que podríamos detenernos pero quisiera proseguir y quizá abrirlo al final para poder tocarlo. ¿Cuándo fue esto? Dice Blavatsky. La historia guarda silencio sobre el asunto. Afortunadamente tenemos el Zodíaco de Dendera, el planisferio del techo de uno de los templos más antiguos de Egipto que registra el hecho. No sé si los que han visitado Egipto han ido aquí a Dendera y han visto el Zodíaco este famoso. El original creo que se lo llevaron los franceses, eso hay que reconocerlo. Pero hay una reproducción ahí que han dejado en el templo, bueno, se ha hecho una reproducción. Dice, este Zodíaco con sus tres virgos misteriosos entre Leo y Libra ha encontrado sus edipos para comprender el enigma de sus signos y justificar la veracidad de aquellos sacerdotes que dijeron a Herodoto que sus iniciados se enseñaban. ¿Qué cosa le dijeron? Que los polos de la tierra y la eclíptica habían coincidido en otro tiempo. O sea, los polos de la tierra y la eclíptica, o sea, se habían movido a la tierra varias veces. Que desde el entonces había comenzado sus primeros anales zodiacales, habiendo estado los polos tres veces dentro del plano de la eclíptica. O sea, que en tres ocasiones la tierra giró y por supuesto acasó catástrofes a la humanidad. Es interesante porque coincide, si quieren verlo así, con la raza atlante, con la raza lemur, los atlantes, y no, desde los hiperbóreos, las lemur y los atlantes, si queremos encontrarle una ubicación a esta predicción del zodíaco de Déndera. Según dice Panodoro, Panodoro fue un historiador romano. Ahora bien, durante estos miles de años antes del diluvio, fue cuando tuvo lugar el reinado de los siete dioses que gobernaban el mundo. Nuevamente, la más que habla de las siete divinidades principales. En ese periodo, aquellos bienhechores de la humanidad descendieron sobre la tierra y enseñaron a los hombres a calcular el curso del sol y de la luna por los doce signos de la eclíptica. O sea, recuerden que la eclíptica es una, el plano de la eclíptica, si lo podemos ver en esta, en esta, se va moviendo la tierra, está inclinada, se va moviendo la tierra y va girando por todas las doce posiciones zodiacales. Entonces, esa posición de la tierra va girando a través de todas las posiciones zodiacales y es lo que hace un astrólogo cuando calcula una carta. Como se va moviendo la tierra y va girando, va recorriendo totalmente toda esa eclíptica, etcétera. Cerca de 500 años antes de la presente era, los sacerdotes de Egipto enseñaron a Herodoto las estatuas de sus reyes humanos y pontífices, piromis sobre todo, los archiprofetas o maja shohans de los templos, nacidos el uno del otro, acuérdense, por Kriya Shakti, sin intervención de mujer que habían reinado antes que Menes, Menes se acuerdan, es el unificador de Egipto, la primera dinastía, que habían reinado antes que Menes, su primer rey humano. Estas estatuas se dice eran colosos enormes de madera en número de 345, cada una de las cuales tenían nombres, historias y anales. Esto se lo aparentemente le fue enseñado a Herodoto. toda esta progenie de jerarquías de reyes divinos y semidioses divinos que gobernaron a la tierra antes de Menes, antes del primer rey faraón humano. También aseguraron ellos a Herodoto a menos de que el más veraz de los historiadores, el padre de la historia sea ahora acusado de imbustero precisamente en este punto que ningún historiador podría nunca comprender ni escribir un relato de estos reyes sobre humanos a menos que hubiese estudiado y aprendido la historia de las tres dinastías que precedieron a la humana. Es obvio. Si no entiende, si no entendemos el pasado de las razas, de las primeras razas, desde la primera raza a la segunda, la hiperbórea, la tercera, la lemurre y la cuarta, etcétera, los actuales historiadores o arqueólogos todo lo van a negar, no van a entenderlo. Esto es la dinastía de los dioses, la de los semidioses y la de los héroes o gigantes. Estas tres dinastías son las tres razas, por supuesto. Encontramos acá la controversia y que seguirá estando, por un lado hay algunos arqueólogos y científicos, muy pocos, que se atreven a levantar un poco el velo y a mostrar que, pues que lo que nosotros hemos sido, como yo, como lo diríamos, imagínense que ustedes tienen acceso a un conocimiento X, por ejemplo, las dinastías de los dioses, pero ahora para empezar la comunidad científica cualquier cosa que venga de por ahí la van a criticar, entonces digo yo, uy, si tengo pruebas pero para qué me meto en problemas con la comunidad para empezar. Segunda, si lo revelo me van a acabar vivo, como le, finalmente cuando hablaba Jung, el doctor Jung en su última obra de sueños, etcétera, no me recuerdo bien el título, pero ustedes lo pueden investigar, él habla, dice, ahora ya no me importa lo que diga la comunidad científica, sí creo que voy a volver, o sea, he vuelto varias veces y volveré nuevamente, se hablaba de reencarnación, sí, entonces lo que quiero decirles a ustedes que muchas veces la ciencia, que yo no estoy diciendo que no tenga una técnica o una versión importante para la investigación, estoy diciendo que la gente que la usa para estar acorde con la visión y la aceptación de los demás y para que sus documentos o sus artículos sean leídos y pues de vez en cuando saquen algún premio y les den un dinerín o promuevan sus proyectos, se someten al estatus quo que se ha marcado el materialismo de que si no es la única civilización avanzada es la raza blanca, la quinta raza, ¿sí? Los demás no existieron, eran primitivos, eran semi antropoides ni atlantes ni lemurias, nada, todo eso es una ficción, ese es el problema, por supuesto no van a aceptar jamás a la dinastía de los dioses, ese es uno de los retos que nosotros deberíamos analizar en el buen sentido me refiero, ¿por qué? Porque por muchas razones estas enseñanzas rebasan todo ese proceso de que la ciencia dentro de 100 años a lo mejor no, 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 pues fíjense que hace 100 años decíamos que no y ahora pues decimos que sí, que fíjense que encontramos ciertos vestigios que demuestran y la comunidad ya no, ahora dice que no, no se opone a estos estudios y a esta nueva investigación en que pues descubrimos que hubo razas más antiguas y más desarrolladas que la nuestra, eso no lo quieren aceptar pero ni de risa. Traducido al lenguaje de la doctrina secreta estas tres dinastías serían también la de los Devas la de los Kipurushas y la de los Danavas y Daityas por otra parte dioses espíritus celestiales gigantes o titanes dichosos dice acá los que nacen aún siendo de la condición de dioses como los hombres en Baratabarsha exclaman los mismos dioses encarnados durante la tercera raza raíz por supuesto la raza raíz la tercera raza raíz era semidivina y mantuvo sus habilidades y poderes casi hasta el final y en ese sentido pues la exclamación es muy interesante no se puede dejar de reconocer en en Creuser grandes facultades intuitivas cuando a pesar de la casi de que casi desconocía las filosofías de la India India Arias que era muy poco conocida en su tiempo lo que lo que le ha escrito dice que escribió este Creuser nosotros los europeos modernos de aquella época siglo 19 1870 por ahí más o menos nos sorprendemos cuando oímos hablar de los espíritus del sol de la luna etcétera pero lo repetimos otra vez el buen sentido natural y el recto juicio de los pueblos antiguos completamente extraños a nuestras ideas aquí es importante el juicio de los pueblos antiguos y su sentido natural era extraño a las ideas del momento modernas si quieren verlo porque eso se aplica ahora también por completo materiales las actuales ideas son materiales de la mecánica de las ciencias físicas no podían ver en las estrellas y planetas otra cosa que simples masas de luz o cuerpos opacos moviéndose en circuitos en el espacio sideral de acuerdo a la visión materialista meramente de acuerdo con las leyes de atracción y repulsión es lo que ve ahorita la ciencia masas de materia moviéndose de acuerdo a ciertas leyes que se han calculado matemáticamente y eso es lo único que hay los pueblos antiguos no lo veían así ellos veían en ellos cuerpos vivos animados por espíritus así como lo veían en todos los reinos de la naturaleza una de las cosas que ustedes constatarán a la larga miren comparto con ustedes las ideas de que a medida que el estudiante serio se va comprometiendo y va desarrollándose es obvio no siempre sucede pero es obvio que se vuelve más sensible más sensitivo y percibe más si trata de ser llevar una vida pura equilibrada medita etc no digo que esté iluminado simplemente que se vuelve más sensible su naturaleza se purifica y tiene acceso vamos a llamarlo así a percepciones que el común denominador no lo tiene el común denominador se alimenta de carne que transmite el animal mucho magnetismo que impide que la sensibilidad se desarrolle bebe alcohol etc etc eso está bloqueado para la sensibilidad todo eso nos bloquea al que lo hace pero el estudiante comprometido empezará a comprobar como dice Blavatsky no me crea usted compruébelo investiguelo pero ya decía investiguelo bajo las condiciones que deben ser utilizadas para investigar que no haya espíritus en la naturaleza perdónenme los hay la mayor parte de la naturaleza está llena de ellos pero no se perciben porque no tenemos los sentidos habilitados por la forma de vida que llevamos entonces como no lo podemos percibir esto no existe no es cierto ustedes y yo tenemos una vista que solamente permite ver el grado de la descomposición de la luz de los siete colores es la franja que nos permite ver el ojo pero existen rayos X y rayos gamma y otra serie de vibraciones que el ojo no percibe y eso por eso no existe no es cierto hay máquinas que las perciben ¿a qué me estoy refiriendo? a que los sentidos humanos son limitados por más que ustedes quieran negar esa existencia ¿sí? entonces vuelvo acá dice así como lo veían en todos los reinos de la naturaleza esta doctrina de los espíritus tan en armonía con la naturaleza de la cual se deriva se deriva constituía un gran concepto único en donde los aspectos físico moral y político formaban un solo conjunto voy a abrir otra vez aquí el micrófono para los sí después te voy bueno este lo primero este no sé te quiero preguntar si ese pájaro con pico largo que mencionas si se trata del cisne bueno ese por un lado no es un pájaro es el ibis 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 es el ibis ah ok sí Todd 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 tiene la cabeza del ibis aunque el cuerpo es humano sí solamente la cabeza es de ibis el ibis que existe el pájaro existe es tan pájaro que hay en África pero la cara del el resto del cuerpo es el cuerpo de un ser humano bueno la otra pregunta que quiero hacer así cortita es los seres divinos que ayudan a la raza emergente este asisten al principio o siempre porque por ejemplo también otra pregunta sería África forma parte de la raza área de la quinta raza y si es así ¿por qué está tan abandonada? eso es lo que quiero preguntar mira siempre estamos rodeados de seres de acuerdo a la enseñanza es muy probable que las jerarquías que participaron en la formación del hombre no estén presentes ahorita porque no están formando al ser humano pero nosotros somos los Anishvata y los Manasaputras para ir no a ir lejos están en nosotros y van a estar en nosotros hasta que esta manbántala se termine ¿por qué? porque la evolución de la monada es inmensa faltan muchas rondas para terminar eso sería para responderte hay otro tipo de jerarquías que están alrededor nuestro jerarquías que están organizando la naturaleza que la que la la guía etcétera a los seres humanos tenemos jerarquías invisibles que influyen en nosotros aunque nuestras oraciones no les van a hacer ni cosquillas como dice un autor Madame Lavazquez dice eso no dirijan a estas seres sus invocaciones porque ellos no van a dar respuesta pero bien entonces eso para contestarte no 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 se han ido siempre están con nosotros somos nosotros de alguna manera te puedo decir eso oye Isaac entonces cuando es cuando la raza empieza a degenerarse a perderse si es abandonada o no o tampoco no por eso vienen a veces los avatares o ciertos seres especiales para revivir otra vez el conocimiento y la historia hace enumeración de varios personajes que han aparecido para recordarle al hombre su origen divino y que recapacite y retome el camino que debe tomar nunca nos han dejado ni nos dejarán y por qué porque estamos viviendo en aquello que es la conciencia de la seidad estamos viviendo en la totalidad de la unidad de vida nunca hemos estado fuera ese concepto de sentirnos separados es un concepto que la verdad es que va a existir todo el tiempo jamás estamos fuera de la unidad si usted tiene ese tema le va a costar trabajo entender la enseñanza oculta nunca hay separatividad la separatividad se la ha creado el ser humano con la mente eso es lo que es así Salomón gracias hasta luego quizá puedo añadir algo respecto a la pregunta que ha hecho Salomón al final ha dicho parece que estén abandonados los egipcios entonces tenemos que considerar siempre entre todas las leyes que sostienen el universo y el funcionamiento de todos los reinos incluido el humano la ley de los ciclos todos los seres miles de millones de seres que hemos de evolucionar en esta humanidad no cabemos todos al mismo tiempo aquí haciendo el proceso encarnados en el planeta tierra y entre otras muchísimas cosas esto está regulado por la ley de los ciclos vienen seres maduros como ha estado describiendo Isaac a lo largo de todo el curso y hoy mismo también lo ha indicado seres maduros que ayudan a la ascensión y su vida de una civilización y esto tiene una culminación ya no da más de sí se van retirando los seres maduros y vamos encarnando seres que somos menos maduros más jóvenes evolutivamente hablando y los menos maduros hacemos decaer la civilización pero es que hemos de venir aquí a hacer esta parte del proceso llega al final como la parte más baja de este proceso y nuevamente tiene que haber otra ascensión de las civilizaciones siguientes y este es un ciclo sin fin ciclos pequeños dentro de ciclos más grandes han atrasado los egipcios por mencionar en lo que tú has dicho Salomón no se han atrasado los que eran maduros siguen siendo maduros los que han encarnado si son menos maduros están creciendo todos estamos creciendo y estamos creciendo y desarrollándonos y evolucionando a partir del momento presente lo que vemos fuera no nos debe equivocar respecto a que se está produciendo siempre un progreso de todos los seres pero cada uno desde donde está el bebé crece desde donde está que es bebé el que tiene tres añitos crece desde donde está que tiene tres añitos el que tiene diecisiete crece desde donde está que tiene diecisiete y eso internamente también es así muchas gracias muy bien alguien más quiere hacer aportación ah María Jesús levantaste la mano Isa pero hay un chico antes que yo que ha pedido la voz o se ha pedido la palabra a ver quién es José Álvarez ah José por favor no muy breve eh desde que empecé a estudiar en los estudios secundarios me preocupé porque cómo era posible que tantos planetas podemos estar girando alrededor del sol en un recorrido elíptico pero que el sol no está en el centro está en un extremo del elixir entonces hay un momento en que llegamos a tener la mayor atracción del sol debiéramos chocar con él o cuando ya vamos perdiendo esa atracción y nos alejamos debiéramos de perdernos en el espacio en el universo no ocurre porque a pesar de todas las influencias de que todos los cuerpos ya de Newton se estaba hablando de que hay atracción y hay repulsión el problema es que como son seres vivos todos pues actúan como seres vivos y lo atraen eso yo no lo podía entender desde luego en aquel entonces cuando estudiaba gracias quizás puedo decir algo sí Jolly por favor a ver la semana pasada vi un programa que me pareció interesante creo que será interesante decirlo aquí uno científico descubrió debajo del mar a mucha profundidad uno simiente que se titulaba formar la historia y hablaron de la lántida y con el ordenador fueron formando como sería y lo único que se que le parecieron raro que no encontraron seres humanos sí mira sabes algo de eso mira frecuentemente se encuentran vestigios sí pero la ciencia luego luego interviene y no 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 eso es un hendimiento de fulano de tutano pero lo dieron por la tele para que nos enteráramos eso no importa la tele y engaña a todos los que se engañados sí mira la la problemática está en que la comunidad científica no va a aceptar nada de momento mientras no tenga tan obvias pruebas que no puedan negarse porque estarían diciendo que estarían mintiendo entonces todo mientras puedan van a evitar entrar al tema atlante y demás razas por supuesto porque no coincide con las hipótesis que se han hecho no es la primera vez este yoli hay otras investigaciones que han surgido del mar que han habido ciudades que están hundidas pero nos enfrentamos con la visión materialista y eso es muy complicado ya yo me quedé hasta el final porque me gustaba digo mira de aquí aprendo algo vale vale gracias perdona Isaac puedo comentar algo si Enrique era de lo que dijo Clarisa es muy interesante empiezan primero los dioses luego los dioses encarnados en forma de reyes después se retiran los dioses encarnados vienen un periodo en donde los humanos están solos pero los humanos que pueden recibir mejor la enseñanza divina son llamados héroes cuando los héroes fallan entran los usurpadores de hecho el propio papiro de Turín tiene todas las pléyades pero incluye a los usurpadores es una especie de enseñanza los usurpadores son cuando fallan los héroes entonces viene la decadencia y tiene que repetirse otra vez el proceso hasta que poco a poco podamos entrar en velocidad de crucero por lo menos para una era hasta que esta era termine es muy interesante muy muy interesante el tema del famoso papiro este de Turín bueno lo que quería comentar para concretar un poco lo de Clarice si mira yo creo que hay para mí hay suficientes material y pruebas por varios varias fuentes pero se topa con esa visión muy muy negativa de aceptarlo como está disperso no le dan valor no a eso no no a eso no no eso no tampoco eso no sirve para nada tendremos que esperar a que esta playa de investigadores materialistas pase y vayan dando lugar a seres o investigadores mucho más abiertos más sensibles porque los cambios se están dando entonces esto es como volver a formar héroes como en el pasado tenemos que volver a formar héroes más que formar héroes formarnos nosotros cambiar nosotros para que el héroe que está como deciría decía este este joseph campbell el héroe interior si que despierte bien María Jesús después yo Isaac si puedo si si Nuria como no y bueno a raíz de lo que se está comentando Jolie es bien cierto que en National Geographic salió que se había encontrado el famoso oscilaco que es el metal que Platón hablaba de la república que se creía que no existía pues si se habían encontrado 39 kilos de oricalco si oricalco se había encontrado 39 kilos de él y y se había analizado y hasta ahora y en nuestra en la actualidad no existe esa aleación es una aleación misteriosa y solamente bueno pues Platón el oricalco lo nombre de la república pero bueno yo no quería comentar eso sino que hay muchas cositas por ahí que van saliendo demostrando que la Atlántida existió o sea que no se han encontrado los cuerpos y yo lo que me quedé ayer es en la conferencia de Ibanaku que comentó el chico este el famoso la fuente magna si José Luis Cabero oye que la fuente magna 45.000 años entonces si la Atlántida se sumergió en los 9.000 y la separación de los sesos fue en 18.000 es como era de la época de los lemures o sea es que me pareció mucho 45.000 Isaac son muchos los lemures tienen 18 millones ah entonces no son muchos 45.000 es como anteayer si si no pero está bien este María Jesús eso habla de la época Atlante en alguna de las subrazas porque recuerda que ya menciona hablabas que los magay o magos caldeos venían de la Atlántida de la tercera subraza entonces por ahí viene el idioma o el lenguaje o la escritura cuniforme al menos yo vi ese vaso existe yo lo vi no son fotos solamente de José Luis de alguna cosa porque está en un video y lo enseña si si me permiten es la fuente magna es tiene simbología proto-sumeria no proto-sumeria es antes de la escritura sumeria no y perdón no son 45.000 años Posnasky data Tiwanaku por la datación astronómica en que el templo de Calasasaya que es un templo solar se hizo hace 15.400 años antes de Cristo que coincide con la fecha de la la destrucción de la Atlántida que menciona Platón el último trozo de la Atlántida la isla blanca la isla blanca Posidonis Posidonis que son 11.000 años antes de Platón le dijo el sacerdote pero el grueso de la Atlántida se sumergió mucho antes no no se fue sumergiendo en varios grados claro la Atlántida era parte de la parte norte de Lemuria bajaba cuando se desaparece Lemuria queda una parte de Lemuria y formó parte de la Atlántida esa parte de Lemuria hasta el norte de Canadá porque se daba vuelta la Lemuria entonces el continente atlante llegaba hasta las islas Azores Azores si son Azores a la mitad del Atlántico si se dice que permitía a veces a la gente moverse de lo que iba a ser Europa hacia América si por las islas que existían si se fue hundiendo en partes graduales si muy bien alguna otra aportación chicos una cosa quería decir yo no solamente que no pueden encontrar restos humanos en esas épocas que están hablando porque nuestro cuerpo físico se degrada biológicamente mucho más rápido que las piedras y que los metales entonces lo que ellos han encontrado son piedras pero no pueden decir aquí ha habido humanos o no porque por las inscripciones que ponen por lo que cuentan por todas estas cosas y los arqueólogos que estudian y tal hacen una como se hacen una idea de cómo vivían cómo estaban y todo pero restos humanos las momias pero las momias las han disecado y las han momificado y esto es diferente pero en cuanto las tocan o las abren o tal esto se descompone todo o sea que en realidad no hay restos que no hayan encontrado ahí en esa prospección que han hecho bajo el mar restos humanos no quiere decir que en aquella época no hubieran restos no hubieran humanos totalmente de acuerdo carmen me parece esta clase de hoy esta sesión de hoy muy interesante porque está hablando de nuestra historia de nosotros de nosotros porque lentamente en cuanto avanzamos en una lectura nos desidentificamos entonces lo estamos viendo como externo fuera de nosotros pero ha sido un proceso interno más que interno un proceso de vida de cientos de vidas que hemos ido encarnando justamente en todas estas civilizaciones y tendríamos que ser quizás un poco observadores cuando vemos nuestros gustos o nuestros disgustos o cosas que nos atraen más o menos porque tenemos guardadas reminiscencias de todas estas experiencias pasadas esto es muy interesante porque nos lleva a ver que no estamos separados del todo y si hoy estamos viviendo en esta civilización es porque estamos recogiendo una cantidad de experiencias en un corto tiempo impresionante lo que antes se necesitaban tres cuatro vidas ahora las estamos haciendo en una y quizás más vidas por la cantidad de experiencias esto hay que observarlo porque todo se acelera ahora está todo muy acelerado entonces el estudiar esto nos está llevando hacia esa esencia nuestra en el repositorio donde están guardadas todas estas experiencias y esto es muy importante para nosotros por eso el estudio de antropogénesis es tan importante para saber nuestro origen de donde venimos y hacia donde vamos con respecto a las edades no nos tenemos que regir por lo que dice la ciencia de acuerdo totalmente se dice que la esfinge aproximadamente tiene setenta y cinco mil años si estuvo sumergida en el mar porque hay vestigios de que estaba sumergida en el mar todo esto nos revuelve por dentro porque decimos pero cómo y qué fue primero no es muy importante esto lo importante es esa esencia de esa experiencia que cada pueblo nos ha dado nada más que esto perdón gracias claro no no muy bien si si mira no solamente lo que estamos hablando de que hablan de que ha habido civilizaciones y los 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 reyes divinos y todo eso en el vagabaguita en el de rovir alta que tiene una introducción que te cuenta un poquito te lo sitúa dentro del del majabarata está hablando de la dinastía kurú que en realidad es nuestra 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 dinastía que eran los reyes divinos y todo eso y eso lo estuvimos viendo el último día o sea y en realidad da lo mismo que sea una enseñanza de la religión hindú que sea una enseñanza de los egipcios que sea una enseñanza de de centroamérica de donde sea porque todos 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 dicen lo mismo y cuentan lo mismo fíjate que hay un problema yo creo que de de educación que tenemos los humanos ver esto como separado de nosotros y alejado nosotros no tenemos que ver ahí nada lo vemos así como algo extraño raro que esta señora Blavatsky nos está diciendo pero lo veo fantástico ese es el gran el gran elemento que Blavatsky insiste mientras usted lo ve así no aprendrá usted nada porque como dice Carmen y tiene esta razón también Nuria nosotros somos esas jerarquías que están aquí ahorita y que estamos haciendo lo posible por seguir creciendo y que traemos un bagaje de experiencias inmenso no estamos separados no son unas jerarquías divinas sino somos unas jerarquías divinas obvio cada cada monada con su evolución personal pero somos nosotros y eso es lo que deberíamos entender y que tanto ella insiste en las declaraciones no solo de la doctrina sino de otras obras de Madame Blavatsky totalmente de acuerdo Carmen y Nuria es algo que deberíamos ahora sí que checar en nuestra cabecita y cambiar esa forma de verlo claro yo quería decir que para la ciencia oficial el Homo Sapiens aparece hace 30 o 40 mil años antes piensan que éramos neandertales el Homo Erectus el Australopithecus y toda esa gente entonces no van a cambiar ese dogma a menos que algo le esfuerce a menos que algo le esfuerce entonces la cultura egipcia es mucho más antiguo que eso que ellos dicen y eran Homo Sapiens vamos a tener que esperar por eso te digo otra playa de investigadores de en unos siglos más abiertos que los actuales aunque ahora hay algunos que están bastante abiertos para que poco a poco esas hipótesis y esas teorías den den paso a decir mira pues Darwin decía eso en el siglo XX pero ahorita en el siglo XXII eso se desechó porque encontramos esto, esto y esto y esto y esas cosas van a ocurrir tarde o temprano pero bueno mientras habrá que ser capaces nosotros de mantener la llama de esta visión vale a ver antes del siglo XXI al final del siglo XXI decía que se iba a aceptar más el ocultismo esperemos sí sí esperemos Silvana bueno yo simplemente quería decir lo que siento que en este retorno del héroe me gustó mucho lo que dijo Enrique y lo que tú hablabas Isaac del héroe en este retorno en este retorno del héroe es diferente a lo que era el héroe antes lo que quiero expresar es que estos nuevos científicos o estos científicos que venden la materia solo lo físico sino que siento que este retorno del héroe lucha de otra manera diferente para no ser usurpado y esa manera diferente sería no sé es un sentir con el con el espíritu con el alma con la mente con toda esta esta sanidad que llevamos porque estamos vamos a la soledad esta soledad del héroe y más aún con esta donde está nueva nuevo caos que este caos es bueno también porque este retorno del héroe debe trabajar para poder despertar a los demás con el espíritu con la mente con otra energía con una energía invisible para que pueda aportar y ayudar a una energía a los demás porque si no vamos a la soledad total entonces este héroe es diferente es un retorno del héroe si levantamos estamos somos nosotros y nosotros con nuestra fuerza con nuestra con nuestra energía espiritual con nuestro don del amor podemos sin ser científico sin ser un erudito yo no lo soy pero desde dentro podemos hacer despertar y con la ayuda de de las deidades y con la ayuda de de la naturaleza bueno es eso que querían decir no muy bien Silvana estoy de acuerdo está en nosotros ahora la posibilidad de despertar nuestro potencial verdadero a ese dios interior que todos llevamos ser nosotros o sea nosotros nosotros somos eso pero tenemos que re identificarnos con él nuevamente aunque eso ya bien lleva el proceso de la iluminación pero debemos darnos cuenta por lo menos en teoría que nosotros no somos simplemente una personalidad que va se va a ir al sepulcro y que desaparecerá no no y eso a pesar de la enseñanza en muchas mentes persiste la idea de la separatividad y del final que eso es un tema muy complicado porque ha sido inducido mentalmente en la educación a los seres humanos a ver Luis sí gracias esta conversación empezó con José cuando hablaba acerca de de la elíptica que cumplen digamos los planetas con respecto al sol y lógicamente eso la ciencia hoy día lo explica como niveles de energía y por tener un nivel estable esta inercia se mantiene hoy día se explica a veces en la física cuántica con los átomos pero a lo largo de la conversación entiendo que cada uno de nosotros tiene que entender que todo esto son herramientas la ciencia la filosofía la religión hasta el arte que la teosofía muestra son herramientas que nos permiten un poco iluminar mejor este desconocimiento que tenemos claro ese arte entendido en el saber hacer el conocimiento que a veces otras entidades nos dan y que son de otros niveles solamente así podríamos aperturándonos a todos este tipo de herramientas que obviamente sirven para para que uno este tenga una mejor visión aperturándonos a eso podríamos iluminarnos y sentir que somos uno cuestionar uno y otro definitivamente solamente nos lleva a posiciones que a veces terminan hasta siendo digamos fanáticas lo cierto es que todo esto son componentes para hacer que que este menú se cristalice me parece que por ahí iríamos cuando en alguna forma aceptamos que la ciencia nos ayuda en esto la filosofía nos ayuda en esto la religión nos explica esto o la misma teosofía nos explica o nos da más luces no Blavatsky decía pues tienen todo porque a fin de cuentas con eso podríamos nosotros llevar esto como una conciencia propia y esa conciencia propia nos permitiría ampliarnos iluminar es todo muy bien Luis gracias chicos les parece que digamos o si alguien más para que yo prosiga y ya vayamos finiquitando si María María Elena Magdalena Magdalena muy cortito muy cortito una vez lo viene a colación de todo esto una vez conocí a una persona muy especial y constantemente me decía tienes problemas porque solo te crees que eres el cuerpo lo dejo ahí si no de eso se ha dicho bastante no somos un cuerpo somos un alma que usa un cuerpo pero bueno la gente no lo acaba de ver porque hay una identificación con el traje claro porque una cosa es saberlo idearlo y otra es sentirlo sí, sí, sí es de acuerdo totalmente pero mira muy poca gente puede lo podemos razonar por los estudios que tenemos podemos llegar a la conclusión no somos el cuerpo físico me refiero a la a la conciencia a la mente que está hablando en este momento está usando un traje para poder manifestarse un sistema lo que somos lo que verdaderamente somos somos la mónada la mónada inmortal pero estamos tan identificados que requerimos todo un proceso para desidentificarnos y eso es lo que tú acabas de decir es muy simple decirlo pero no es tan fácil vivirlo de acuerdo gracias gracias bien chicos voy a proseguir voy a volver a silenciar a todos voy por ahí a ver solo este concepto es el que puede llevar al hombre a formar una conclusión exacta acerca de su origen y del génesis de todas las cosas en el universo del cielo y de la tierra entre los cuales él es un eslabón viviente entre el cielo y la tierra sin semejante eslabón psicológico y el sentimiento de su presencia ninguna ciencia puede progresar jamás y el reino del conocimiento tiene que quedar limitado al análisis de la materia física solamente si no hay estos aspectos superiores los ocultistas creen en espíritus porque sienten y algunos se ven rodeados de ellos por todos lados esto como yo les insisto cuando se vaya vayamos teniendo esa capacidad de sensibilidad ya no serán teorías serán realidades cuando percibamos que estamos rodeados de seres constantemente y en todas partes simplemente los desencarnados recientes andan alrededor de nosotros constantemente no los vemos eso es otra cosa pero bien aquí hay un punto que yo quise dejar presente porque me pareció muy importante es un comentario de un el 850 y del el 851 dice así los ocultistas han sido acusados de reverenciar a dioses o demonios lo negamos dice totalmente dice Blavast nosotros no reverenciamos a nadie de ellos entre las innumerables huestes de espíritus entidades que han sido o que serán hombres hay algunas inconmensurablemente superiores a la raza humana más elevados y más santos que el santo más grande de la tierra y más sabios que cualquier mortal sin excepción aquí Blavast que nos dice que hay en esa hueste de entidades que nos rodean espíritus y entidades sumamente superiores y que son sumamente inteligentes más que los humanos y de cualquier humano que haya existido y más santos que todos los hay también que no que no son mejores que nosotros ahí está el tema y algunos mucho peores e inferiores al salvaje más ínfimo o sea hay entidades superiores medias y muy bajas estos últimos son los que disponen de más facilidad de comunicación en nuestra tierra los que nos perciben y nos sienten ellos son los que más nos pueden ver y nos sienten los mismos que los clarividentes los perciben y los sienten el gran problema que tenemos es que en la tierra los que más están en contacto con nosotros son la hueste más inferior y cuidado con el comentario que hace en la siguiente parte la estrecha proximidad de nuestras respectivas moradas y planos de percepción favorecen desgraciadamente semejante intercomunicación con estas entidades estando ellos siempre dispuestos a intervivir en nuestros asuntos en bien o en mal aclaro estas entidades si nos preguntan cómo es que sólo las naturalezas histéricas histéricas sensitivas personas neuro y psicopáticas ven los espíritus y a veces hablan con ellos contestaremos con otras preguntas como sigue ¿sabéis cuál es la naturaleza de la alucinación? ¿sabéis cuál es la naturaleza y podéis definir su proceso psíquico? ¿cómo sabéis que todas esas visiones son debidas únicamente a alucinaciones físicas? la verdad es que insiste las alucinaciones vienen a veces producidas por las entidades que nos rodean ¿ya? y déjeme terminar este 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 largo párrafo aclaratorio ¿qué es lo que os hace estar tan seguros de que las enfermedades mentales fíjense y nerviosas al paso que ven a nuestros sentidos normales así llamados no revelan al mismo tiempo vistas desconocidas para el hombre sano abriendo puertas ordinariamente cerradas a vuestras percepciones científicas o que una facultad psico espiritual no es reemplazada seguidamente seguidamente la pérdida o la atrofia temporal de un sentido puramente físico la enfermedad o la exuberancia del fluido nervioso es lo que produce la mediumnidad y las visiones de las alucinaciones según las llamáis vosotros en otras palabras probablemente las personas algunas tienen más o menos conciencia de esto que estamos hablando la mayor parte de nosotros asumimos que estamos solitos que no hay nada alrededor que estamos nosotros somos los dueños de todo esto porque mis sentidos no lo percibe al menos en ese sentido si les puedo decir que tiene razón totalmente razón para mí Blavatsky cada quien tendrá que encontrar las pruebas como dice Luis porque debe ser cada quien cuestionar y ser y darse cuenta para mí si son reales si y que que quiere decir eso si por lo menos hablar de los espíritus desencarnados de personas que fueron humanas y que yo he tenido experiencias de ver seres personas desencarnadas en las casas donde yo vivía aquí en México y en otros lugares ¿por qué razón? simplemente por sensibilidad entonces si puedo decir yo que tiene totalmente la razón aquí Blavatsky no son alucinaciones mías ni creaciones mías están son pero por lo demás tendríamos que desarrollar más esas capacidades para realmente comprobarlo y aquí es donde interviene el escepticismo la duda que está bien cuando debe ser seria pero no a todo que ese es el gran problema el maestro uno de los maestros el maestro Karachi critica mucho al escéptico para todo dice ese no no tiene ninguna opción para el trabajo interior ¿por qué? porque todo no cree en nada lo interesante acá es que ya hace un 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 recordatorio de esta parte del tema de los espíritus que nos rodean desde jerarquías inmensamente superiores otras medias y lamentablemente las más bajas son las más cercanas a nosotros y que influyen como dice ella para bien o para mal y lamentablemente ahí nosotros no sabemos si estamos actuando por nosotros mismos o influido por una de estas jerarquías o una de estas entidades debido a que vibramos bajo en nuestra densidad yo recuerdo alguna ocasión leer a Led Bitter creo que fue dice cuando una persona va a un a una cantina a un bar y se emborracha ¿no? vive mucho alcohol por supuesto en ese lugar está lleno de entidades que quieren absorber las vibraciones del alcohol de la vibración alcohólica y él se va a encontrar con esa clase de entidades en esos lugares ¿qué creían ustedes? ¿estamos solos? que no había nada alrededor nuestro bueno tienen derecho a no verlo para no tener temor porque hay gente que se asusta pero la realidad es que estamos rodeados todo el tiempo y entre más vibremos en una vibración sutil más seres superiores estarán cerca de nosotros entre más viviremos en vibraciones densas más seres inferiores o los que dice Blavatsky los más comunes son los que están atrás de nosotros y muchas veces somos inducidos o influidos vamos a llamarlo así cuando tenemos en nuestra cabeza un montón de odios y rencores y deudas y una serie de tonterías pues para ellos es fácil hacernos creer que somos nosotros los que estamos pensando de una manera cuando nos están induciendo de una manera muy particular una clase de entidades así esto nos debería hacer reflexionar y ahora sí ya voy a cerrar para que por la hora para que hagamos los últimos comentarios voy a abrir el micrófono y este los que quieran aportar la última parte a mí esta parte me llamó la atención bastante porque ella ya de plano dice es más hay enfermedades psíquicas que tienen que ver con estas entidades punto y no las acusamos a los paganos o los antiguos que querían expulsar a los espíritus cuidado con ese tema tiene lo suyo de acuerdo a Blavatsky sí comentarios opiniones dudas sí una cosa mira una amiga mía que es psicóloga de un psiquiátrico me decía que la mayoría de personas que están ingresadas allí son personas que han hecho cosas que no debían unos por droga porque estamos todos protegidos por el huevo áurico que nos protege de todo eso y si la vibración que tenemos nosotros es una vibración normal ya no te digo buena o buenísima mucho mejor pero una vibración normal eso es como una protección electromagnética que cualquier vibración que no se haga de ella la rechaza pero ¿qué pasa? que por ejemplo gente que ha tomado drogas que ha hecho viajes astrales y cosas de esas tiene ese huevo agrietado y ahí entran vibraciones y esas vibraciones al final pueden potenciar actividades o cualidades que nosotros tenemos o vibraciones que nosotros tenemos no solamente los de las drogas sino también los que han hecho cosas que no debían entre cosas que no tal la ouija y cosas de esas y rituales y cosas de esas pues esta gente la mayoría y en el psiquiátrico como no saben esto no no ven no contemplan la enfermedad desde este desde este punto pues son esquizofrénicos que sí o sea sí pero son esquizofrénicos porque porque ellos se los han se lo han provocado directamente sí mira yo estuve en una en un retiro en Copán junto a mí Enrique conoce el tema tuvimos un mes un retiro yo estuve aparte él estuvo en otras en otras fechas y hablando con uno de los monjes de los lamas sobre el tema este de las entidades de los espíritus me comentaba que sí dice sobre todo aquellos estudiantes que usan los mantras no solamente los viajes sino los mantras para querer hacer daño a otros sí para querer vengarse dice abren la protección que tenemos la cuartean la resquebraja obvio las drogas el alcohol también lo hace por eso hay gente que tiene alucinaciones alcohólicas que ven bichos arañas y cosas así porque se ha se ha abierto esa protección y permite que entren esas formas de entidades que nos rodean o sea ustedes creen que estamos solos pues un día se van a sorprender de que no hay todo estar rodeado de cosas hay de todo tipo de cosas alrededor nuestro bichos de todo tipo pero por supuesto en el astral digo en el etérico no hay nada ningún espacio que esté vacío al menos es mi experiencia y yo se los puedo compartir no como algo especial simplemente porque ha habido ocasiones en que lo he podido percibir ¿sí? entonces y bajo ningún concepto tomando nada ni haciendo nada simplemente de repente por percepción ahí está entonces ¿qué quiere decir esto? como dice Nuria para mí me parece muy importante la vibración es muy importante primera no tentar al karma con drogas o alcohol o lo que fuera para abrir esa estructura que nos protege y segunda pues vivir de una manera más o menos equilibrada que no nos va a costar no es difícil vivir así Carmen por favor y después pido la palabra también sí Clarisa por favor sí por eso es tan importante conocernos está bien porque porque así podremos distinguir aquellas cosas que vienen de fuego esto es raro esto no es de mi tónica sí sí esto no no es mío va sí sí así por eso esto de estar atentos es tan importante ¿no? pero más que nada el conocer conocernos a nosotros mismos de nuestras reacciones cuáles son nuestros pensamientos por eso si viene un pensamiento medio raro que nos obsesiona con determinada cuestión ya sabemos que no es nuestro sí entonces decimos no ojo aquí hay que cambiar el chip es necesitarlo porque es auténtico y verdadero sí 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 pero obviamente esto no no es una cosa sencilla fácil porque es difícil conocernos a nosotros mismos que somos los grandes desconocidos pero poco a poco vamos haciendo esas reflexiones y esto es muy importante porque no solamente eso sino cuando tenemos que estar en un lugar ahora no pero en tiempos normales que vamos a lugares donde hay aglomeraciones donde hay mucha gente yo estoy convencida que si yo voy a una cancha de fútbol pues me voy a poner a gritar como cualquiera de los fanáticos que hay allí porque voy a empezar a vibrar en la misma sintonía sí sí incluye como una especie de caldo en el cual estamos todos juntos y esto es sumamente importante para que aprendamos lo que dice Isaac ¿no? lo que nos ha leído de que hay cosas que existen aunque no las veamos y que estamos rodeados de todo de lo más elevado y de lo más bajo y depende de nuestra vibración lo que atraemos o lo que se va porque no tiene cabida nada más que eso muy bien muy bien Carmen Clarisa sí en relación con todo esto y lo que has comentado Isaac y también Carmen y tal a ver sin haber bebido en esta existencia ni fumado ni probado drogas ni nada de todo esto a veces se nos da a conocer por la vía directa la existencia de estas cosas para que no sea solamente conocimiento intelectual de lo que hayamos leído en estas obras sino que haya una experiencia directa de la existencia de estas cosas para que podamos comprender el muchísimo sufrimiento que a veces tienen esas personas que están de lleno viviendo en esas situaciones tremendísimas de invasión de entidades y he conocido a lo largo de los años a bastantes de ellas en estados clínicos y preclínicos algunas estaban entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos alguna me había dicho siento como me entran y me salen las entidades por el plexo solar necesito ayuda etcétera etcétera para no alargarme en el tema y a pesar de que estas pruebas por sí mismas sean duras nos facilitan y nos proporcionan nos dan la posibilidad de comprender y ser mucho más compasivos con todos los sufrientes sí estas son las pruebas que blabás que dice que tenemos que aprender a ver no se crea usted lo que digo usted observe obvio tenemos que tener cierta vamos a decir cierta forma de vida que tiene que ver con muchos aspectos de pureza no comer carne etcétera para que esa sensibilidad nos ayude a ver lo que ella está comentando y es real como dice Clarisa y como dicen este Carmen pero mientras no lo es la gente duda y desconfía y es ahí donde le solicitamos que lo tenga como algo que lo quiere comprobar pero la realidad es que nunca hemos estado solos no lo vamos a estar jamás así de fácil y mientras estemos en el plano físico pues tenemos que tener cuidado para trabajar más la parte del sutil de nuestra naturaleza o sea nuestra vida tiene que tener más una vibración sutil que densa y entenderlo hasta donde podamos muy bien Abby hola Isaac mira lo que estáis hablando ahora mismo se refiere a los CIDI inferiores Madame Blavatsky decía que por esos CIDI había que pasar rápidamente porque nos entretienen no sé si se refiere a eso o no no yo pienso mira toda persona que empieza a trabajar si lleva años haciendo meditando siendo tratándose el mejor ser humano se le despierta la sensibilidad de percibir cosas y por supuesto compruebas lo que dice Blavatsky a eso me estoy refiriendo no me estoy refiriendo que tratemos de desarrollar o no algo no me refiero a que como producto del trabajo como estudiante que está comprometido empieza a ver cosas eso no lo puedes evitar y lo dice el maestro dice que a veces lo deja porque es parte de tu herencia o lo evita para que no te metas todavía en eso una de las cosas que yo sí puedo decir es la percepción de seres eso sí porque empecé a verlos y dije bueno pues ahí ellos nosotros qué quiere decir que sí estamos rodeados sí eso es obvio pero sin buscarlos ni sin provocar nada para que eso suceda eso es lo importante sí el trabajo es el de transformarnos el de tener una ética al máximo etcétera etcétera conocernos realmente a nosotros mismos las pruebas vendrán cuando toca sí cuando toca es obvio que hay mucha gente que llega a tener percepción de cosas pero la rechaza inmediatamente ah es una tontería vale el temor a que a ese tipo de cosas pues mucha gente le teme incluso hay gente que por herencia kármica de otras vidas trae habilidades sí lo trae abierto lo trae despierto lo dice Blavatsky o trae habilidades o trae consecuencias kármicas de sufrir mucho pero no porque lo haya provocado en esta vida sino porque le viene la factura y esa es tremenda entonces ¿qué pasa? pues que va a empezar a tener cosas o ver cosas o pasar por cosas y va a cerrarse porque tiene miedo es obvio hay gente y no, no te hablo de una hablo de muchísima gente que anda por ahí en ese tema pero bien vamos a terminar les parece por la hora y no no querer abusar yo quería añadir una cosa que dice Blavatsky en una frase que el conocimiento de uno mismo es fruto de las buenas obras ¿conocéis esta frase? sí, sí, sí la conocemos se comparte con la de Krishnamurti observe si usted constantemente cada día en lo que hace piensa y dice y usted encontrará se conocerá usted a sí mismo mucho esa es parte completando lo que tú dices muy bien les parece les parece que hagamos la meditación para cerrar esto chicos voy a cerrar el micrófono una última una última pregunta y así rapidito la respuesta dentro de una terapia entonces obvio que los terapeutas que no tienen videncia y no saben de nada de esto ¿cómo se tendría que manejar una persona de plano canalizarla a un psiquiatra que medique porque un psicólogo no sabe ver todas estas cosas espirituales bueno es un tema que no encaja ahorita este Alicia no ya no quiero entrar por ahí porque nos vamos a llevar el tiempo y yo ya quiero terminar ok ok vale hasta luego bueno voy a silenciar a todos chicos a ver vamos a repetir la invocación que conocemos de Annie Besan para terminar nuestro trabajo de este día cierran sus ojos unos instantes por favor y vamos a mantener las respiraciones por segundos en la la tensión en la respiración y repitamos las frases que voy a mencionar oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos ¡suscríbete! Gracias.